Restaurantes de Quintana Roo tendrán que trabajar al 30% de su capacidad una vez que se reactiven las actividades de acuerdo a lo que indica el semáforo federal de nivel de riesgo, esto como parte de las medidas establecidas por la Cofepris para que estos negocios puedan ser aperturados una vez que se dictamine. La desinfección y sanitización del establecimiento antes de su apertura, la capacitación de todo el personal de manejo higiénico de alimentos, así como la desinfección de utensilios y la limpieza y desinfección de mesas de áreas generales y áreas comunes. Miguel Ángel Pino Murillo, director de Cofepris en el Estado, destacó que en apego a los nuevos protocolos también deberán cumplir con el proceso de sanitización y desinfección de sus espacios, tema que estará a cargo de una empresa debidamente certificada. El protocolo maneja el 30% de la capacidad. Actualmente, únicamente en el caso de los restaurantes, de la cantidad de mesas que tenían autorizadas, porque tienen un ayuntamiento y una autorización de mesas, únicamente el 30% se puede en esta primera etapa. Con relación a la capacidad de operación, el titular de la Cofepris en la entidad dijo que posterior al 30 de junio los establecimientos de comida podrán incrementar a un 50% su rango de actividades, sin embargo, esto dependerá de la disminución de los niveles de riesgo evaluados por las autoridades de salud, tanto federales como estatales. Para Notivisión, José Palma.